Me acuerdo, aunque no sea mío yo te celo A tu gato le da, lo tengo enamorado Tengo el pantiquita, me lo dejo el papado Yándome duro toda la noche Con él hago todas las voces Saben lo que quiero, me conocen Acabamos las seis, empezamos las doce Muy putón, tú eres fake Yo soy muy putón Como don, cuéntale Te mojo el futón Te tengo a ti, tengo a otro Vamos a ti, luego hacemos el amor Y yo lo pongo loco Vale, busca mi toto Hace lo que sea Por romperme ese toto Y yo lo pongo loco Vale, busca mi toto Hace lo que sea Soy un cuero De la otra noche no me acuerdo Aunque no sea mío yo te celo A tu gato le da, lo tengo enamorado Tengo el pantiquita, me lo dejo el papado